...de donde viene. La palabra jota proviene del aragonés jotar, que en latín quiere decir saltar, brincar. Consta la jota de dos partes, de copla y de estribillo. Se cantan en las rondas y serenatas nocturnas y está acompañada por guitarras, bandurrias, platillos, hierros, etc. Bueno, espero que os guste. La jota de Aragón. Los alumnos que lo van a bailar son los medianitos que tienen entre 14 y 15 años. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Ya lo habéis visto, ¿no? Desde luego, ¿cómo son estas niñas? Bueno, ahora vamos a todo lo contrario, a los adultos. Tenemos a nuestros adultos ahí preparados para bailaros unas seguidillas manchegas. Las seguidillas datan del siglo XVI. Su movimiento es rápido y consta de un preludio, una parte cantada y el canto de la copla que se repite tres veces. Existen numerosas modalidades de seguidilla, manchega, murciana, sevillana, valenciana, madrileña, que en su origen eran solo cantadas nada más. La que vamos a ver a continuación es una seguidilla manchega. Espero que os guste. La que vamos a ver a continuación es una seguidilla manchegas. La que vamos a ver a continuación es una seguidilla manchegas. La que vamos a ver a continuación es una seguidilla manchega. La que vamos a ver a continuación es una seguidilla manchega. Mi amor más vivo, ven que llora leyendo lo que yo creo Tú eres mi amor sincero, mi amor más vivo Mujer, edad, gímanos y dulcineas Y dulcineas, edad, gímanos y dulcineas Y tú eres estrella, por ti junto a mis manos bendita fe Si se termina niño no me despido No me despido, les pedí que me acabas, pero yo sigo adorando tus ojos, que son dos libios. No me despido, les pedí que me acabas. No me despido, les pedí que me acabas. Ya estoy otra vez aquí. Continuamos. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son chicas mayorcitas, entre 15 y 16 años, alguna menos, pero bueno. Van a bailar unas sevillanas boleras. Las sevillanas es un aire musical y una forma de danza andaluza, como todos sabemos, derivada de la seguidilla castellana y manchega, precisamente de esta que acabamos de ver. Las hay de muchas variedades, según en el lugar que se bailen. Las hay corraleras, rocieras, soleras, etcétera, etcétera. O el influjo en que hayan tenido, bíblicas o boleras, en este caso estas. Nosotros veremos a continuación unas sevillanas boleras. Son tres, nada más, como sabemos que las otras son cuatro. Y han adoptado el estilo y señorío que caracteriza a la escuela bolera. La música pertenece al grupo de Pulso y Púa. Gracias. Espero que os guste. Gracias. 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 Me ha enchafao. nada. Me cuesta un trabajo. Sali por las cortinas. No lo sabéis bien de verdad es. Qué horror. Lo sabe. ¡Ja! Bueno, le tocan las pequeñajas otra vez. Pero no las tan pequeñajas, un poco menos pero también son pequeñajas. Van a bailar una jota de Casa Vieja, Ávila. Son tropecientas y la madre. O sea, imaginaros, pues son veintitantas o así en el escenario. Al sur de la provincia de Ávila y a 90 kilómetros de la capital se encuentra Casa Vieja. Se sitúa en el valle del Tietar y en las inmediaciones de la Sierra de Gredos. Es un pueblo pequeño y pintoresco y su iglesia y su folclore son las dos cosas que más le caracterizan. Les ofrecemos una jota típica de este pueblo. Tocan y cantan el grupo de jotas y rondas de Castilla y León Raíces. Espero que os guste. Gracias. 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 ¿Qué difícil lo tengo yo esto de la...? Bueno, continuamos. Ahora vamos con las niñas, pues bueno, tendrán unos 10, 11, no más. 10, 11 años, por ahí. Os van a bailar el olé de la curra. ¿Qué es el olé de la curra? El olé de la curra es un baile andaluz muy antiguo. No se sabe exactamente cómo y cuándo surgió. Solo se sabe a ciencia cierta que pertenece a la escuela bolera, eso seguro. Una mezcla de bailes populares y cortesanos, ni demasiado vulgares como los del pueblo, ni tan estirados y cursis como los de la corte de la época. Una mezcla perfecta de la cual surgirán innumerables bailes de gran estilo y don aire, como el olé de la curra y otros muchos. Espero que os guste. Gracias. 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 Bueno, continuamos. Ahora vamos para el flamenco. Lo que vamos a ver a continuación son alegrías. Es un cante primitivo que deriva de las cantinas y, a su vez, de la soleá. Tiene un ritmo ternario y contiene una copla muy característica. Es uno de los cantes flamencos más animados, junto con las bulerías, y nos hacen vibrar profundamente, con su fuerza y con su garra. Canta el pele, que para quien le conozca, y se titula Huellas de Gaviotas. Espero que os guste. Gracias. 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 Bueno, continuamos. Les toca de nuevo a los adultos. Adultos, bueno, personas mayores, como queráis. Van a hacer un bolero de Caspe. Caspe es un pueblo de Zaragoza que se extiende a ambos lados del río Ebro, a la altura de su unión con el afluente del río Guadalope. De allí es el famoso compromiso de Caspe, que es una sentencia dictada por nueve jueces para elegir varios candidatos al sucesor de Martín el Humano, rey de la corona de Aragón. En su folclore, lo más típico son sus jotas, por supuesto, que ya hemos visto alguna, y el bolero de Caspe, descendiente de la escuela bolera, pero con el toque y el estilo característico aragonés. esperamos que os guste el bolero de Caspe. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.